Rabadán sobre este tema, ¿qué dice mi querido David? Porque Xochitl ya la echó al agua a Kenia López Rabadán, la senadora del PAN, la honorable senadora del PAN, siempre plurinominal, nunca elegida por el pueblo, Kenia López Rabadán, no te semisarcasmo, responde así a los señalamientos. Nosotros teníamos la necesidad de una oficina, por supuesto y para hacer estas exitosísimas mañanetas, buscamos literalmente como cualquier persona en este país, buscamos un inmueble con ciertos requerimientos, entre otros pues la amplitud, porque por supuesto que estamos convencidos que estamos frente a la próxima presidenta de México. Bajo esta lógica es que vimos varios inmuebles, visitamos varios inmuebles, estuvimos en, digamos, varias inmobiliarias para encontrar un lugar idóneo y encontramos este. De hecho, en un acuerdo con el Partido de Acción Nacional, quien está rentando este inmueble es el PAN. Por supuesto que todas las fantasías y mentiras que se han dicho por parte de Morena, que además, por cierto, han sido señaladas una por una de mi parte y de parte de Max Cortázar, demuestran que están desesperados. Bueno, a ver, suponiendo sin conceder que en Morena están desesperados por la gran campaña de Xochitl Galvez, yo les propongo para que no quede lugar a dudas, Kenia, señora candidata Xochitl Galvez, ¿por qué no arman su mañaneta en el Zócalo Capitalino? Digo, si un pseudo periodista como Vicente Serrano, para un medio de dudosa reputación como Sin Censura, anótese mi sarcasmo, se atreve a pararse con su tripié pedorro ahí en el Zócalo, le pueden mentar la madre si quieren desde una bicicleta o como ha pasado, pues. ¿Por qué ustedes que se dicen miembros de esta campaña que sacará a la presidenta Xochitl Galvez no se atreven? Digo, para que no quede lugar a dudas y estén más cercanos al pueblo, así los que están en la mañanera del presidente López Obrador cubriendo como corresponsales, correrían al Zócalo, también al chacaleo y hacerle preguntas y planteamientos a Xochitl Galvez. Solo una idea ahí, Chaira, mi querido Ricardo Sevilla. No es una mañaneta, es una marometa, es una machincuepa y la verdad es que estaba yo viendo a Xochitl Galvez y está desesperada, no atina, está extraviada en su propia vestimenta, acomoda la muñequita por acá, se le queda viendo a Kenia López Rabadán, y dice, no me queda duda de que estamos ante la próxima presidenta, y ella baja la mirada, arrebolada, se siente avergonzada y dice, no creo nada de lo que está diciendo esta señora, y estoy muy triste porque la verdad es que no hay nada que le pueda subir el ánimo. Xochitl Galvez está mintiendo, pero ya no solamente está llevando a cabo las mentiras de ella, está cubriendo las mentiras que le hacen repetir sus patrocinadores. Por supuesto que creemos que Kenia López Rabadán haya estado enterada de los contratos que se hayan firmado ahí en el Partido Acción Nacional, y por supuesto que creemos que estaban enteradas de que este inmueble pertenecía al Grupo Manos. ¿Cómo no iban a estar enteradas? O sea, si no están enteradas, entonces están ciegas, están estúpidas, perdóneme usted, yo no acostumbro a decir este tipo de cosas, pero mire, está en la fachada del inmueble, está ahí en la fachada del inmueble, ahí dice Grupo Manos, está el logo, y ellas no sabían, llegaban a tontas y a ciegas, y dicen esta exitosísima conferencia que se lleva a cabo en una zona exclusiva, por cierto, porque la Lanzures está muy, muy bien ubicada, no crea usted que la hicieron ahí como dice el inepto del C4, en la peligrosa alcaldía de Iztapalapa que tanta urticaria le da a Denise Dresser y quiere que todos se vayan a vivir allá. Muy buen lugar, por cierto, la alcaldía de Iztapalapa, pero no va a levantar Vicente, por más que le alquile en casa, si ella no sepa, por más que salga Kenia López Rabadán y sus amigos a tratar de lavarle la cara, no van a poder lavarle la cara pringosa, y la tiene pringosa y manchada de mentiras, y la lengua no la tiene bien ubicada. ¿Qué voy a decir? No sé qué voy a decir, mejor voy a jugar con la muñequita, ¿qué voy a decir? No sé, háganme preguntas a modo, pero muy, muy a modo, porque soy torpe y no voy a lograr contestar. Es una vergüenza y, bueno, va a continuar dando pena ajena, Vicente. Así es, por cierto, ya que estás...